Con respecto a otro proyecto que también viene movilizando un poco a la gente, ¿qué tenemos? No, lo último que sí tuvimos es que le pudimos frenar un nuevo intento privatizador de parte del municipio. Ah, el diablo, para, 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 para. Vamos a tomar espacio a movilizarlo bien. Diga. Sí, el proyecto nacional y popular y democrático y todo el discurso que solemos escuchar privatiza en este país y privatiza también en nuestro municipio. En este caso se intentó privatizar la recaudación de lo que es el cobro de tasas por la propaganda callejera. Todos los carteles que cualquier vecino puede ver en la calle tiene que pagar un impuesto. ¿Qué es lo que quería hacer el municipio? Darle el cobro de ese impuesto a una empresa privada. Ah, imaginate que, bueno, yo vengo de un organismo recaudador, yo trabajé, bueno, ahora estoy de licencia, obviamente, por mi cargo de consejal, pero trabajé hasta hace muy poco en la AFIP. Y pensar que la recaudación, ¿sí?, de impuesto, de lo que después va a devolverse a los vecinos, va a quedar en manos privadas para nosotros, es una locura. Lo que tiene que hacer el municipio es tener buenos inspectores, tener buenos fiscalizadores y buenos recaudadores que puedan ir y cobrar mes a mes a quien tiene que pagar los impuestos y a quien no buscar la forma de que sí lo haga. Si no es por vía de moratoria, si no es por vía de facilidades, es por la vía judicial. Pero eso es lo que tiene que hacer un Estado serio, no privatizar la recaudación, nos pareció una locura. Bueno, se llevó este proyecto al Consejo Liberante la sesión pasada y nosotros presentamos un dictamen de minoría, rechazando de plano este intento privatizador. Y sorpresivamente fuimos acompañados por ciertos sectores que siempre votan con el oficialismo. Entonces nos acompañó un nuevo encuentro con la Rache, que siempre hasta ahora ha votado con descalzo. Nos acompañó el PRO de Tone Lato, que hasta ahora siempre votaba con descalzo. Y nos acompañó también Emilio de la Cueva, que es de Proyecto Nacional, que siempre ha votado con esos tres concejales. Entonces, que aparte tenemos que decirlo, ahí hay que decirlo. Esos tres concejales fueron votados para ser oposición, para ser controladores o contralores del poder ejecutivo y del oficialismo. No han sido votados para ser oficialistas. Entonces esos tres concejales nos acompañaron y junto al Frente Renovador y UNED pudimos hacer una mayoría que impida la privatización. Nos parece que es algo muy beneficioso para los vecinos, que tienen que estar contentos, que hemos podido ganar una batallita, digamos, pero que es importante para nosotros porque es la plata que después vuelve al vecino. Que no quede en manos privadas, la plata que vuelve al vecino. Así que es muy importante eso. Seguro. Y muchas gracias por la atención de hoy. No, Mario, siempre agradecido a vos que siempre estás acá con nosotros. Amén. Amén.